Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 30 de marzo, son casi las 8 y media de la mañana y a estas horas pues los futuros apuntan a una apertura alcista en Europa, moderadamente alcista. Alrededor del 0,5% están subiendo CAC, DAX y EUROSTOS. Los futuros americanos en el Globes pues suben un poquito, 0,05% sube el Standard & Poor's y prácticamente lo mismo los demás. Los bonos están alcistas, 26 puntos sube el boom alemán y atención, esto puede que no le guste tanto a las bolsas europeas, a la cotización del euro, 1,1304 tras una fuerte subida en la sesión de ayer, ahora sube 0,15%. Realmente no subió el euro, quien bajó fue el dólar y mucho, el dólar index bajó 0,8%. Hoy sigue esta situación y como vemos pues el euro está más fuerte que el dólar y el yen también está más fuerte que el dólar con una subida del 0,23% lo cual, aparte de lo que subió ayer ya, lo cual no ha gustado nada la bolsa de Tokio que es muy dependiente de que el yen esté débil, que ha caído un 1,3%. La noticia del día, lo que condiciona la apertura y lo que está provocando que estemos al alza es, o fue, mejor dicho, el comentario que hizo Yellen ayer tras una reunión en el Círculo Económico de Nueva York, una conferencia donde se mostró mucho menos agresiva de lo que el mercado se esperaba. Se vio una Yellen muy prudente, yo diría que ultra prudente, diciendo que aunque la situación internacional no afectará gravemente a Estados Unidos, que las cosas son diferentes a como eran en diciembre y que por lo tanto la Reserva Federal va a ser más prudente en la cadencia de subida de tipos de interés. Dijo también que las expectativas de inflación que están subiendo eran algo aún muy inconcreto era demasiado pronto, yo creo que se estaba refiriendo sobre todo al petróleo estaba viendo como en ese momento estaba por debajo de 38 y que había que tener paciencia y prudencia porque esas expectativas de inflación podrían no terminar de confirmarse, con lo cual no había prisa para nada. Esto sorprendió enormemente al mercado, hizo subir con toda fuerza al Standard & Poor's por ejemplo a todo Wall Street, aquí vemos la vela de subida de ayer del Standard & Poor's estaba muy titubeante antes de empezar a hablar Yellen en esta zona pegado al soporte de la media de 200 y de repente pues salió propulsado al alza llevando a las bolsas europeas de la manita como suele ser habitual. Sigue la tendencia alcista, hay que recordar que las grandes instituciones aunque con un saldo menor que desde que se pusieron aquí largas en este día, el 29 de febrero porque ha habido muchas tomas de beneficios en estos días alrededor de la Semana Santa pero su saldo sigue siendo comprador, más pequeño pero comprador con lo cual no hay presión bajista por parte de las manos fuertes y esto pues también ayuda. Como es lógico, pues esta subida del Standard & Poor's venía acompañada de otros efectos colaterales como la subida de los bonos y sobre todo la bajada del dólar claro, hay menos expectativas de subidas de tipos de interés baja el dólar y empieza la reacción en cadena baja el dólar, suben las materias primas aquí tenemos el petróleo, el petróleo cuando habló Yellen ayer pues estaba más o menos por aquí nada más hablar Yellen dio un tirón, luego corrigió pero luego fue subiendo y ha subido ahora mismo casi 50 puntos respecto a donde estaba cuando habló Yellen ahora está en 38,54 aquí lo pongo para que se vea un poquito mejor, 38,54 primera consecuencia de esta bajada del dólar como decía, la subida de las materias primas segunda consecuencia, el euro está más fuerte y esto no es bueno para las bolsas europeas así que las bolsas europeas que siempre son muy difíciles de contentar ven por un lado esta subida estupenda apoyándose en soportes del Standard & Poor's eso sí, sigue la gran sobrecompra pero ven con disgusto como el euro está fuerte 1,13 ya contra el dólar y eso no favorece a las exportadoras así que eso limita algo las ganancias hay que tener en cuenta también que mañana es fin de mes puede haber ya muchos movimientos de ajustes de carteras que suelen ser habituales ayer ya se vieron este tipo de cosas en divisas por ejemplo se vieron muchas ventas de dólares contra libras por ejemplo por ajustes de finales de mes de cartera así que sesión al alza condicionada totalmente por esas palabras de Yellen mucho menos agresiva de lo que se esperaba suerte y hasta luego